Aventura No sabes como me duele saber que de mi tu ya no quieres nada No sabes, no te imaginas como duele ver que tu ya no me amas Aunque tu me ves tranquila por dentro me sangra el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes, no te imaginas que esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tu te ves muy diferente, tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme, ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya, donde no vuelva a mirarte Pues yo quiero imaginarme que me quieres de verdad Ay amor, no sabes como me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Perderte no ha sido fácil No sabes, no te imaginas que esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente, tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme, ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya, donde no vuelva a mirarte Pues yo quiero imaginarme que me quieres de verdad Ay amor, no sabes como me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Mira como duele el corazón